Voy al plebiscito rápido, Amaro, perdón, el desvío. Uno, yo creo que el plebiscito fundamental es una oportunidad después de 210 años. Nunca, ni el tatarabuelo del diputado, ni mi tatarabuelo, ni el de Daniel, nadie ha tenido esta chance única vez en la vida. Dos, sí va a haber probablemente desafíos sanitarios, desafíos de paz. Ahora, ¿quién gobierna? Porque usted sabe que la palabra gobernar viene de los griegos, gran marineros, controlar el timón, es el presidente. Yo pediría que se dejen de llorar por televisión, dándome explicaciones de lo difícil que es gobernar. Ganaron. A mí me haría encantado de amar a ser presidente. Lo tenemos claro. Ellos son gobierno. Y que hagan la pega, pero no te me estén todo el día diciendo, mira, está difícil, es que te pido perdón, llegamos tarde. No, no. Responsabilidad de ellos, ni es mía, ni de los votantes, de que hay un buen plebiscito. ¿En qué está fallando el gobierno en este minuto a su juicio, Marco? ¿En qué está fallando el gobierno en relación con el plebiscito? Yo creo que la falta de anticipación total. Una falta, mire, toda la falta de imaginación, hay una especie de determinismo, Pablo, que es muy doloroso. Porque permanentemente no se puede. No se puede. Entonces, ¿por qué no votan en dos días? No, es que no se puede. Es que por correo electrónico no se puede. Nos dijeron lo mismo que era, sin ser demagógico, con el 10% de la AFP. No se podía, sí se pudo. Yo creo que se acabó el determinismo, es la gran derrota de este gobierno. No solamente me quiero meter en los adjetivos de que lo hagan bien o mal, simplemente un dato para toda la clase política. Los chilenos demostraron que las cosas sí se podían hacer. Yo creo que puede haber un plebiscito en paz, yo sería mucho más audaz. Democracias mucho más frágiles que la nuestra hicieron, tomaron riesgo y les funcionó. Votaron en varios días, arriesgaron. Creo que es el momento, por un momento tan sacro, tan inédito, tan potente. Y por eso que yo voy a votar a prueba, porque eso nos abre una puerta sensacional, dificilísima, mal hecha, llena de accidentes. Pero este plebiscito, a mi juicio, la responsabilidad de que se hagan paz no es de los que votamos, es de que nos organizan el plebiscito. ¿Quién es el árbitro en Chile? Que tiene el honor y el lujo de ser presidente. La honra de ser elegido es Sebastián Piñera. Oye, Mano, ¿me permite unos comentarios? A ver, mira. Yo no sé si Marco Enrique, porque no ha captado que hay una pandemia, como que tiene una evolución incierta, que en distintos países... No, no, no sé si se ha dado cuenta. Entonces, él dice falta anticipación. Mira, la oposición tiene un talento increíble, porque sabía todas las soluciones, lo pudimos haber exportado a los distintos países del mundo y quizás hubieran podido orientar a distintos gobiernos. Pero mira, aquí hay una cuestión bien de fondo. Yo soy de los que quieren que el plebiscito se haga, pero te voy a traer a colación un episodio que me pasó hace un par de días cuando estábamos en el centro Rancagua. Llega una hija con su madre adulta mayor y me dice, diputado, usted me va a disculpar, yo quiero participar, pero ¿usted de verdad cree que yo voy a exponer a mi mamá si sale vocal de mesa o yo salgo vocal de mesa para ir a exponerme ahí a que me pueda dar el coronavirus? Entonces, llega un punto en el cual la dirigencia política... Pero se estaban exponiendo en la calle. Pero con un matiz, pues, Polo, con un matiz. Porque cuando usted los convoca a todos, masivamente a un punto, porque eso es al final llamarlos a votar, es convocarlos a todos a un local de votación. O sea, es generar básicamente una aglomeración. Si usted no toma en cuenta que si estamos en una situación sanitaria complicada y sacamos este tabú que han instalado desde la oposición que no se puede hablar de esto, porque si uno habla de esto no quiere que el plebiscito se haga. No, mira, esa misma señora que está ahí, que está saliendo en pantalla, evidentemente la pregunta que nos vamos a hacer, ¿va a estar dispuesto a ir a votar? ¿Tú, Polo, mandaría a tu madre? O sea, no lo mejor es distinto. Las cosas que hay en los bancos, las AFP, las AFC... Con una diferencia, Polo, que es que... Escúchame, con una diferencia. Que, como te digo, están todos convocados a un mismo lugar. Entonces, y cierro con la siguiente idea. O sea, y es la pregunta que nos tenemos que hacer con responsabilidad alguna vez. ¿Cómo va a haber una elección en la cual una parte del padrón electoral no está llamada a votar? Porque cuando yo veo que dicen que los enfermos COVID no van a poder votar... O sea, yo no conozco otra elección en el mundo así. Entonces, yo por lo menos he propuesto, y ahí tenemos consenso con el colega Enrique Ominami, que hay que hacer votos a domicilio o votos a distancia. Pero en el fondo, nosotros no podemos seguir mirando para el techo y ver cómo esto se precipita. Porque yo de verdad creo que un proceso electoral en el cual hay una baja participación es una cuestión que no nos puede dar lo mismo. Mira, yo pedí un informe a la biblioteca y con esto cierro. Para que fuera una cuestión objetiva. Tú sabes que países como Uruguay, Costa Rica, Colombia, en fin, de distintos colores políticos, siempre que tienen referéndum constitucional se piden porcentajes mínimos. Porque obviamente que si no participa menos del 30%, tú dices cuál es la genuidad de esta expresión de voluntad. Entonces, yo creo que aquí... Uy, pero si vamos con esa lógica, podríamos también impugnar a varios de los parlamentarios que se encuentran en el Congreso que tienen menos representatividad que aquella. Usted sabe que yo le he planteado eso. Bueno, yo lo que quiero plantear básicamente también es uno de los grandes temores del gobierno. Que esto se convierta en un pronunciamiento respecto, ¿verdad?, a su gestión. ¿Cómo lo ve Marco Enriquez? Yo creo efectivamente que se metieron en un zapato chino porque ellos son liberales. Nosotros somos progresistas. Ellos defienden una palabra que en realidad es bien anticuada, que era contra los reyes y contra la iglesia, ser liberal. Pero bueno, ellos se definen liberales. El liberal es el que defiende la libertad de elegir. El apruebo es ampliar la libertad de los chilenos. Rechazo es restringir la libertad de los chilenos. Y creo que se metieron en un zapato chino porque se transformó en un plebiscito contra los valores que ellos representan. Porque no tiene lógica, fíjese. Muchos de ellos, no este joven, llamaban a votar por el SIVA, le decían que no hubiese democracia. Y se equivocaron. Pero el presidente no se ha declarado. El presidente no ha dicho si está por el apruebo o el rechazo. Y sin embargo, dice usted que este va a ser un pronunciamiento en torno al gobierno. Esto es una fantasía. Mira, acá hay que nombrar al ministro interior que valga subrayar el ministro más importante de Chile. Y es abiertamente un hombre al rechazo. O sea, no, claro, que yo entiendo es que un poco la estrategia de Joaquín Lavín, que es maravillosa, yo en realidad no soy ni izquierda ni derecha, pero soy de la UDI. No, mire, yo en realidad... No, mire, esto es una gran toma de repelo. No, este es un gobierno que tenía dos chances. Transformarse en un verdadero árbitro de este proceso social irreversible de cambio o un bloqueador. Optaron por lo segundo. Me parece un enorme error. Pero mire, lo mejor es que en 50 días más va a votar la gente y va a elegir. Yo creo, y aquí tengo una lámina que quería mostrarle, esto es muy interesante lo que ha pasado en Chile con el plebiscito. Nos dicen ahora que mejor votar rechazo. Fíjese, aquí me llegó un recorte de 10 artículos de prensa de cómo ellos sistemáticamente invocaron que todo no se podía hacer en Chile por reforma constitucional. Todo era la constitución. Bueno, ahora que la queremos cambiar, tampoco. Por último, la presidenta de la UDI, diputado, ¿sabe con cuánta participación es hoy día? Se abstuvo el 90% de la militancia de la UDI y yo nunca lo he visto a usted decir que la señora Van Rensselbergue es ilegítima. ¿Por qué entonces la legitimidad la presentó a un partido? Sí, la votación de la UDI. Está bien, pues si fuera por eso en el revo también hay gente que no se ha hecho a uno. Como tengo mala adicción, 90% de la UDI no fue a votar y nunca hemos discutido ningún agente político de Chile que la senadora Van Rensselbergue es la legítima presidenta de la UDI. Oye, ¿podemos hablar de todo? Pongamos sobre el tapete también ese tema. El tema respecto al pronunciamiento de este gobierno. Si efectivamente al final esto es una especie de apruebo o rechazo a la gestión de esta administración cuando en rigor no tiene nada que ver. Pero evidentemente que no tiene nada que ver, pues, Amaro, si al final el gobierno tiene posturas de distinto tipo, hay ministros con distintas posturas. Pero mira, a mí me encanta que Marco Enrique habla de tomaduras de pelo porque aquí hay tres tomaduras de pelo grado 10. Mira, primera tomadura de pelo que la nueva constitución le va a mejorar la coyuntura cotidiana a la gente en sus pensiones, en su salud. Él sabe perfectamente que no es así. Las constituciones no resuelven problemas prácticos y es la manera que tienen de torpedearnos proyectos de ley. Te podría mencionar varios que tienen en promedio más de 30 urgencias. O sea, la oposición torpedeando reformas legales diciéndonos que la constitución en dos años más les va a resolver el problema. Lamento decirle a la gente en su casa ni una constitución le va a mejorar las pensiones. Segunda tomadura de pelo que la asamblea constituyente o convención constituyente es una especie de asamblea de gente independiente, peluqueros, dirigentes de barrio y eso no es cierto. Mira, si le queda a usted alguna duda a propósito del pronunciamiento del ex senador Longueira queda de manifiesto que aquí van a ser listas propuestas por los partidos elegidas de acuerdo al sistema parlamentario son 155 personas. Fíjese dónde van a sesionar Amaro, mire lo sintomático. En el ex congreso de Santiago entonces para la gente que está en su casa que no le tomen el pelo. Todo eso está muy bien pero cuando una palta tiene más derechos de agua que una familia en Petorca ahí hay un problema práctico que resuelve la constitución. Es que no me queda tan claro porque eso Amaro se corrige cambiando el código de aguas que además es una reforma que está presentada. Marco Enrique sabe perfectamente que el artículo 19 número 24 en su inciso final perdónenme el tecnicismo legal establece que el agua es un bien de uso público es un bien del Estado después discutir espérate pero es que Amaro sino que lo estáis diciendo eso se puede corregir por ley el tema es cuando se presentan esas leyes se rechazan no pues porque aquí lo que estamos discutiendo y esa es la pregunta que hay que hacer probablemente Marco Enrique es que era una concesión revocable es decir que el Estado conceda una concesión a 5 años y la pueda revocar yo les pregunto a los que están en su casa usted cree que algún agricultor pequeño no pensemos los grandes agricultores estaría dispuesto a tener una tierra con derechos de agua a 5 años plazo para que después el Estado le pueda quitar el agua esos son los modelos que han fracasado en el mundo Amaro entonces yo tengo la convicción de que si queremos discutir los temas de fondo discutámoslo pero no lo inventemos a los chilenos que aquí porque la constitución va a decir 70 veces pensiones dignas la gente va a tener pensiones dignas uno se pregunta ¿qué significa una constitución entonces? si no sirve para que en definitiva se pueda mejorar la vida de las personas bueno ¿para qué la tenemos entonces? porque te siento un marco de discusión pero los países discutan a nivel de leyes mira si aquí la izquierda en el fondo ha levantado esta especie de fetiche de la nueva constitución bajo el pretexto de que ahí nos vamos a llenar de derechos sociales que después la gente no va a poder reclamar mira si esta cuestión es como a propósito que Marco le gusta como rememorar para atrás esta discusión en Alemania se tuvo en la posguerra Polo la constitución del Weimar tenía 27 derechos sociales consagrados ¿sabes cuánto tiene la constitución alemana hoy día? ninguno porque entendieron que la cosa no está ahí entonces yo mi susto mío para cerrar mi punto es que jueguen con las expectativas de la gente la gente en su casa tiene que saber que no por consagrar un derecho social en la constitución van a tener mejores pensiones y dos que la famosa asamblea constituyente es los mismos políticos y además reciclados porque yo no sé si Marco Enríquez también va a ser parte de eso pero son puros políticos reciclados Marco Enríquez a propósito habla de políticos reciclados Marco Enríquez no si odioso el comentario no lo van a recoger es mala leche pero mire me pasa lo siguiente creo que el diputado omite y la derecha omite un detalle mire le voy a contar cuatro episodios constitucionales en el tribunal constitucional cuatro veces la constitución ayudó a la gran empresa ayudó a la universidad católica para reconocer el derecho a conciencia del edificio no de los doctores para impedir por ejemplo una ley de aborto que protegiera a las mujeres prohibió la constitución porque fue el nombre de esta constitución de derecha que ni siquiera es neutra yo no la quiero de izquierda la quiero neutra prohibió un CERNAC que tuviera atribución tercero un millón de demandas han habido contra la ISAPR lo recordaba un abogado hace poco en un panel un millón de demandas contra la ISAPR en 10 años un millón de veces fueron condenadas a la ISAPR por abusos violando derechos constitucional no se han podido cambiar porque el artículo primero de la constitución es un tema muy difícil de explicar es el antecedente para que el tribunal constitucional le reconozca al abuso una preeminencia ese es todo el punto entonces es una constitución más parecida a un pitbull que es una gran casa en que quepamos todos yo estoy de acuerdo en un debate que me parece técnico y espero que de buena fe y sin adjetivo participe el diputado mire yo estoy dispuesto a que discutamos que constitución necesitamos minimalista maximalista con enmiendas en el estilo norteamericano incluso discutamos que sea minimalismo mínima mínima como los 10 mandamientos pero discutamos lo que no me parece es que esta constitución en su articulado tiene un proyecto ideológico que además esto es un argumento efectivamente anticuado porque él desprecia y es para mí importante es que ningún chileno fue consultado y sabe que a veces las buenas ideas le quiero decir a mis compatriotas a veces las buenas ideas también requieren ser de las y los chilenos tienen que ser nuestras ideas será una mala constitución será nuestra constitución esta no es mía esta ley hicieron los militares y un grupo de abogados legitimados no entonces a mí me parece que al mismo tiempo que un diputado que representa un pueblo nos digo hoy día que rechaza es con un contrasentimiento que los jóvenes sean un poquito más envejecidos que los más viejos yo hasta el turno encuentro a Pablo Longuera más renovado que este joven creo que Pablo Longuera hoy día representa algo más interesante desde el punto de vista de la audacia que ser un bloqueador una especie de freno al cambio mira varias cosas para ir avanzando aquí se dieron tres ejemplos no cuatro se dijeron que eran cuatro el de la universidad católica Diego Chalpe recojamos el planteamiento recojamos brevemente el planteamiento hecho por Meo respecto a Pablo Longuera la vela sindical te agrego el cuarto está bien respecto a Pablo Longuera interesante porque tiene el planteamiento de que quiere ser presidente de la UDI y al mismo tiempo ha llamado también a las huestes a votar por el apruebo y no entrar en una suerte de entrampamiento Longuera 4.0 votará por el apruebo y aspira a ser presidente de la UDI ¿qué le parece? audaz Pablo Longuera 4.0 dice Bio Bio Chile votará por el apruebo y aspira a la presidencia de la UDI diputado Chalpe ¿nos sorprendieron las declaraciones de Pablo Longuera este voto por el apruebo le llama la atención su postura? mira a ver yo respecto a esto me gustaría decirte tres cosas yo creo que primero hay un error estratégico profundo porque aquellos que queremos yo cuando levanté junto a otro grupo rechazar para reformar y podremos discutir un poco es esta idea de que los cambios hay que hacerlos con moderación sobre la base de institucionalidad y yo creo que lo que pretende el ex senador Longueira de un poquito regalar el plebiscito es precisamente lo contrario yo tengo la convicción que en Chile vamos a tener un debate moderado en la medida en que el plebiscito de entrada tiene un resultado ajustado y para eso yo trabajo todos los días segundo el error de procedimiento en que ocurre Pablo es importante porque en el fondo cuando tú ves que acá se dice que en definitiva se hace una prueba sin hoja en blanco yo me imagino que el ex senador ignora como es el procedimiento y permíteme una reflexión al final mira yo entré en política Amaro Raquel Polo no para pragmatismo yo creo que mi generación es una generación que un poquito ha sufrido la derrota cultural que nos heredaron algunos dirigentes y por lo tanto este pragmatismo permanente esta calculadora esto de funcionar sobre la base de pragmatismo es lo que hoy día tiene la centro derecha absolutamente rico en su idea entonces yo formo parte de una generación que está en esto por convicciones y no por pragmatismo y me parece que en esto el ex senador incurra en un pragmatismo que yo al menos no comparto y con esto cierro porque las nuevas generaciones lo que queremos es disputar en buena leche con argumentos cuáles son los cambios que Chile necesita para llegar al desarrollo humano que necesitamos pero eso no pasa por concederle de plano el diagnóstico y los argumentos al otro sector sino que más bien entrar en ese debate y yo al menos creo que rechazar para reformar nos permite sentar un punto Chile necesita reformas y no un ojo en blanco y esas reformas las hemos puesto arriba de la mesa por lo tanto yo me quedo con que quizá el senador Longueira rememora algunos tiempos más anteriores más antiguos pero hoy día nosotros como generación lo que queremos es ser capaz de disputar esos espacios sin pragmatismo sino que con convicciones ¿qué piensa usted de la postura del diputado Chalper? pero en términos de lo siguiente rechazar la constitución es decir yo no quiero una nueva constitución eso es votar rechazo yo no quiero una nueva constitución más allá de si la quiere reformar pero no quiero una nueva constitución y al día siguiente decir ya ¿cómo vamos a escribir esta nueva constitución? ¿no hay una no sé una postura un poco contradictoria ¿qué le parece Marco? creo que no es interesante esta nueva generación creo que son son como viejos chicos creo que que están pensando en ellos y no en Chile un plebiscito es una enorme oportunidad de nuevo los problemas de la democracia se resuelven con más democracia tenemos una crisis de confianza que afecta a la economía la inversión extranjera solamente va a volver a ver si nos ven en paz a las y los chilenos en la calle peleando no va a volver la inversión extranjera porque la economía chilena es muy pequeña es 0.4% el PBI mundial somos profundamente irrelevantes vendemos 3, 4, 5 productos cobre, salmón, madera algo de vino tinto y turismo punto nada de lo que hay en esta mesa nada es fabricado en Chile nada ninguna de esas cámaras ninguna de esos trípodes nada salvo esta mesa disculpen algún artista el resto todo importado una economía tan estrecha sin industria sin comercio intrarregional que no cuida América Latina para las cadenas de valor para la economía a escala lo que requiere es un gran cambio un gran pacto nuevo entre nosotros yo propongo un pacto y que le demos la espalda a esta estrategia que es hablarle a su sector y sacar unos votos para bloquear yo quiero mirar al 80% de los chilenos que de bien y de mal finalmente entienden que esto es un camino que nos va a abrir una enorme oportunidad económica mire América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo si el mundo va a decrecer 4 América Latina 9 multiplique por 2 todo lo que usted ve en televisión televidente piensa en eso todo lo que usted ve multiplíquelo por 2 desempleo todo viene muy mal y lo que requerimos mínimamente estar juntos separados peleados en lucha de clases que yo creo que la hay ahora tengo un problema termino la reflexión que es complicada y espero que se escuche con generosidad pero esa es la convivencia perdón es la convivencia a la que apela Joaquín Lavín pero al señalar que apela a esta convivencia enseguida es desacreditado por usted mismo no porque usted sabe que eso es infantil yo creo todo lo contrario creo que existe en la política necesidad de debate creo que es muy importante el domicilio Amaro yo creo que es muy importante no disfrazar sino mentir creo que en ese punto yo tengo un domicilio ideológico soy un hombre de izquierda claro que entiendo perfectamente la importancia del mercado porque tengo una pyme me gusta competir no me molesta el mercado lo que pasa es que creo que el mercado odia al mercado pero es otra discusión yo creo que es importante la identidad y a partir de eso buscar acuerdos para que la gente pueda arbitrar elegir yo soy un convencido que requerimos más Estado soy un convencido que esta constitución castiga al Estado y premia al mercado en desmedro de los chilenos no es el Estado el castigado son ustedes entonces hay que recrear condiciones nuevas y si creo en el diálogo pero creo mucho más en el debate creo que lo rico de esta conversación no es que uno se haga la pata uno a otro ay que lindo lo que dije no no es bueno que haya confrontación porque en esa energía existe una teoría muy simple tesis, antítesis, síntesis usted hace la síntesis Amaro es empujar el debate con ideas claras y no con truquiñuela mire la vida no es socialdemócrata es Opus Dei es del partido más conservador de todos ha votado en contra de todos para el 10% su hijo se abstuvo él tomó la decisión tarde ¿en qué parte usted ha visto a alguien que esté a favor? eso es la vieja política yo quiero un cambio yo pertenezco a un club de gente que está siempre empujando los límites de lo posible quiero un cambio yo son conservadores están en su derecha ¿qué intenta la vida a su juicio? con eso ustedes se están engañando a la gente totalmente pero mire hay otro mentiroso previo en 2009 en un panel igual un señor Piñera un joven Piñera dijo al lado mío que él se definía progresista no sé mi dicción funciona progresista son trucos yo creo que lo importante eso no funciona al final podrás ganar una elección pero no tendrás el verdadero poder de transformar Joaquín Lavín es a mi juicio y lo he dicho y lo repito es en al lado de Piñera Piñera para mí es una exquisitez es una dulzura Piñera Joaquín Lavín es mucho peor que Piñera de punto de vista sus valores mire él encabezó el Mercurio mire hoy día un artículo José Sanfuente un amigo mío publicó un artículo yo no me acordaba Joaquín Lavín fue editor del Mercurio cuando metieron a la gente presa nada dijo pero eso es pasado ok hablemos del presente hace pocos años fue ministro de educación lucró con la universidad y pidió disculpas públicas ah perdón me voy más cerca hoy día un municipio como Las Condes le sobra la plata ¿por qué no transfiera la plata a Cerro Navia? Chile sobra la plata ¿y quién debiera ser presidente según usted? ¿Halway? por ejemplo el que usted elija el que usted elija y hoy día me parece aquí termino perdón diputado te entré la palabra disculpa yo creo que yo creo que es de muy mal gusto que hoy día los alcaldes hagan campaña presidencial por una razón muy simple estamos a 50 días del plebiscito más importante de nuestras vidas hay 15 elecciones previas a eso vamos por el plebiscito elijamos constituyentes debatamos con este diputado conservador ¿cómo avanzamos? pero lo otro me parece un desvío total y esa es la agenda de los alcaldes que por lo demás me llama la atención que en sus municipios tienen tantos desafíos y tengan tanto tiempo para presidencializar el debate eso no es ayudar al plebiscito ¿alguien está por el apruebo? ayuda el apruebo no hable de sí mismo perdón